Yo pensando en otra cosa que le voy a hacer Agujeros en la ropa por no deshacer Estamos en las mismas, las mismas de ayer Con más camino por delante para recorrer La membrana vibra, aquí nadie se libra Si para bien o para mal toca la fibra Estoy volando la cometa por la orilla Y mojándome los pies, tirando millas Con el dedo en la anilla Roedores por el casco y sus alrededores Nosotros gatos vigilando esos contenedores Clasificamos los ritmos por tenedores No te demores y empieza por los errores Yo vivo 2-4 barra 7 Dejándolas caer en la caja como billetes Trucos del 20, del 8-6, del 1 De Verónica, Violeta, van y vienen No queda tiempo que perder, hay mucho que coser Como una araña tiene tela y tiene que comer Seguimos como siempre hasta el amanecer Nos has visto crecer, tío, mis ojos no te engañan Bombardeo como un 8-5-0 en las manos del chaval Que se te come y sigue hambriento Quemaduras en la piel y en el tiempo Mal de altura si te subes a mi templo Mejor no me llames hoy, porque ya no estoy Estoy fuera de la esfera, homeboy Si aún no sabes cómo suena, es que no estás en antena Rompo tu sistema, vengo en plan destroy Toyacos dando jena, no merecen la pena Me rondan cerca, pero no se preocupen Que aunque a veces se me acercan y me escupen Con su mierda les doy puerta, no dejo ni que me la chupen Mi rabia es verdadera, metido en el hip hop Muy lejos de esa entredavera Como siempre sigo fuera, si me atrapan que me muera De veras, aquí o te dejas la piel o si eres sin fiel a la hoguera De los que ya no quedan, corre quinceañera Que va a salir el tren de la moda pasajera El tiempo nunca espera, ni vuelve ni se acelera No es pesimismo, es percepción callejera No hay más, mi caos fluye Aunque solo ves la nube de gas Estamos detrás, ya sabes quién lo distribuye Este RM en el track, bla bla puye No digas que sí, que sí, que no lo entiendes Que no eres de los míos si no te defiendes A ver si aprendes, ya ves Classroom, 24 el fin de y de lunes a viernes No digas que sí, que no eres de los míos si no te defiendes